Vengo a contar una historia muy real Se trata de una mujer joven Que yo veo en algún lugar de la ciudad Y la susodilla hembra Cuando yo estoy por allá Por sus latitudes Lo primero que hace Me mira de pieza a cabeza Me mira desde el pelo más alto de la cabeza Hasta lo más bajo de los pies Y después cambia su mirada Y no me vuelve a ver Y después cambia su mirada Y no me vuelve a ver Y no me vuelve a ver Porque luego cambia su mirada Y no me vuelve a ver Porque luego cambia su mirada Ahí ella me mira Ella me mira Cuando yo la aparezco Ella me mira Cuando yo la aparezco Como el resplandor del sol O las primeras horas de la noche Desde el pelo más alto de la cabeza Hasta lo más bajo de los pies Y luego cambia la mirada Para nunca jamás volverme a ver Ay, ay mujer Ay mujer Con eso te digo mucho Ay mujer Ay mujer Con eso te digo mucho Con eso te digo mucho Ay mujer Ay mujer Con eso te digo mucho En esta hermosa canción Ay mujer Ay mujer Ay mujer Ay mujer Con eso te digo mucho Con eso te digo mucho Aparezco yo Le aparezco yo Como ahora mismito El resplandor del sol O como más tarde Las primeras sombras de la noche Ay mujer Ay mujer Con eso te digo mucho Ay mujer Ay mujer Ay mujer Con eso te digo mucho Ay mujer Ay mujer Con eso te digo mucho Ay mujer Ay mujer